¡Presidencia! 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 Vení a decir a la presidencia, ¡no se escuchen! ¡No se escuchen! ¡Hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Que no hay que ir! ¡Presidencia! ¡No hay que decir ... ... Cuando tenías que estar, te echaste a morir Lo que hiciste en mí, no tiene perdón Y ahora sé que te siento mucho más fuerte sin tu amor Y yo sé que te siento mucho más fuerte sin tu amor 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 No podía Cuánta alegría que tienen, no saben No saben lo que me gusta verlo agitar las banderas, vamos con esa bandera del Uruguay Vamos en Uruguay, vamos en Uruguay también Quiero darles las gracias a esta multitud de jóvenes argentinos Y quiero decirles que han vuelto a recuperar la Plaza de Mayo Y quiero decirles, quiero decirles, quiero decirles mis queridos Déjenme decirles, déjenme decirles, déjenme decirles que en cada uno de ustedes, en cada una de esas banderas, de esos rostros tan jóvenes Me veo yo y lo veo ados, lo veo yo ya que lo veo a la próxima de ustedes, te estoy haciendo… Pero también déjenme decirles que los veo en un momento histórico superador de aquellos momentos, esta plaza que ha sido plaza de alegrías, pero también de desencuentros y enfrentamientos. Yo quiero celebrar que esta juventud, después de 8 años de gobierno, viene a levantar las banderas con alegría y no con odio, con amor, con amor a la patria. Quiero agradecerles el compromiso, quiero agradecerles la convicción. Claro que sí, viva la patria y viva Amado, que acaba de llegar también y también el vicepresidente de todos los argentinos. Déjenme decirles que siento un inmenso orgullo... ¡Déjenme decirles... ¡Déjenme decirles... Que siento un inmenso orgullo de haber contribuido como militante política a lograr que vuelva a recuperarse a la política como el verdadero y único instrumento de transformación de la sociedad argentina y de la historia también! ¡Déjenme decirles también! ¡Déjenme decirles de mi compromiso con la historia, con ustedes, con la memoria y el legado de él! ¡Déjenme decirles que también recuerdo un año 2005 cuando en esta plaza también dijo y un día volvimos! Recuerdo también esta plaza en otros momentos de adversidad. Recuerdo el apoyo de todos ustedes. Quiero agradecerle a esta juventud que apoyó y apoya a este gobierno porque ha comprendido que es un gobierno que trabaja por el presente pero fundamentalmente por el futuro. Y les pido... Y les pido a todos... Y les pido a todos que dejando de lado anidades personales o pequeñas diferencias que se organizen profundamente en todo el territorio de la República Argentina en los frentes sociales, en los frentes estudiantiles porque es necesario reconstruir el entramado social y político a lo largo y a lo ancho del país para defender a la patria, para defender los intereses de los más vulnerables. Y fundamentalmente para que nadie pueda arrebatarles lo que hemos conseguido y el futuro de todos ustedes. Por eso quería venir a esta plaza a saludar a esta juventud que viene a festejar con alegría, con amor a la patria, sin odios ni rencores, para lograr mejores cosas para el país, para sus trabajadores, sus estudiantes, sus científicos, sus docentes. ¡Gracias! 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 Van a ver que no va a haber necesidad de eso que dicen de ustedes, porque yo me tengo mucha fe, me tengo mucha fe y creo que podemos convencer, creo que podemos hacerles ver a los que aún no han comprendido que no me mueve ninguna ambición, que no me mueve ningún otro interés que no sea el interés de la patria, hace unos instantes decía, yo ya he logrado todo lo que soñaba y que no soñé tan bien. ¿Quién soñó alguna vez que yo podía ser Presidenta y reelecta por los números que estamos mirando? Si en esta misma plaza hace dos años estábamos tan enfrentados los argentinos y tan desunidos, por eso les pido a ustedes que hagamos el aprendizaje para que no nos dividan ni nos separen, que luchemos fuertemente por la unidad de todos los argentinos, porque de nuestro lado está la bandera de la patria, está la historia y fundamentalmente las convicciones de un pueblo que ha decidido ser protagonista de la historia. Gracias, muchas gracias a todos por el apoyo, por el amor, por el compromiso, por la identificación, por las convicciones, por su militancia. Gracias, queridos, muchas gracias. Gracias, queridos, 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 la presidenta electa, reelecta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner y el vicepresidente electo, amado vudú, arriba, Argentina, arriba esos brazos y esas banderas, gracias por tanto amor, gracias.